Ay, yo me tocó sonido Ey, 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 ey Ey, 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 ey No avís alo, no ya no sirve Mucha voz es más último Yo me toqué másire Malte, y la chuta Y una nueva ybold Ale, y bueno, que se ve Ay, yo me tocó sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!